Dibujo desde que tengo uso de razón. Siempre he dibujado. El dibujo ha sido mi compañero, mi razón de vivir a lo largo de toda mi vida. Aquí empecé a dibujar. Vox Bonny, Mazinger, Centella. Recuerdo mucho que dibujaba con un vecino mío. Nos reuníamos a dibujar, veíamos los programas de televisión y luego nos sentábamos a dibujar a todos esos personajes. Yo no me he visualizado haciendo otra cosa. Sí recuerdo bien que es que a los 12 años decidí hacer historietas. Antes quería ser animador, hacer dibujos animados, pero ahora ya a los 12 sí me gustó, me sedujo más la historieta. ¿Cómo uno se convierte en un narrador gráfico en una ciudad como Cali? Primero, con ganas de hacerlo, dibujando, es leyendo mucho sobre libros que hablen de técnica, de pintura, de ilustración, de guionización, cositas de dramaturgia. Mucho estudio, mucha preparación, mucha práctica. Los primeros años fui solo, como desde el 96 en adelante, asistí a los talleres que daba el Salón de Historietas. Dan talleres gratuitos, académicos, donde artistas nacionales e internacionales han hecho conferencias o dan una pinceladita de todo lo que saben. Entonces yo voy allá como una esponja a absorber toda esa información. Yo dedico todo mi día a hacer dibujos. Trato en lo posible de dibujar a diario. Hago historietas, tengo una historieta que la publico en un blog que llama Pachaminga. Aparte de eso doy clases de dibujo, con eso me sostengo. Clases de todo tipo de dibujo, desde figura humana. Por ahí he hecho unos trabajitos de diseño industrial. Entonces a eso me dedico. Desde 1996 he mostrado trabajo en el Salón de Historieta y Calicatura, en Calicómics. Este año voy a presentar en Calicómics Relatos del Valle del Cauca. Les voy a dar una untadita de cinco páginas de la leyenda de la mano del negro. Es la historia de cómo surge ese mito urbano de lo que es la mano del negro. Lo que hoy se conoce como la loma de la cruz. ¿Qué proyectos tengo? Tener la posibilidad de publicar, de seguir dibujando. Con que yo dibuje estoy bien. Ya de ahí en adelante, no sé. Lo que venga está bien recibido.